Recuerdo aquel tiempo feliz que te supe amar con loca pasión Momentos que no olvidaré sabiendo que ayer viví lo mejor Quisimos forjar un edén y cuesta entender que no resultó Y ahora me deja al final amargo sabor pensando en tu adiós Y brindemos amor simplemente por el sueño que no pudo ser El destino nos marca un camino a seguir por el cual no podemos volver Con el tiempo no llegó el ocaso a cambiarlo al rumbo de andar Solamente me quedó el consuelo de contar con tu noble amistad Llegaste con una ilusión tu ángel, tu luz y todo tu sol Y fue tu manera de ser aroma de flor que me cautivó No tengo reproches que hacer si con tu querer mi vida cambió Y aún siento a pesar que no fue que estás en mi piel y en mi corazón Y brindemos amor simplemente por el sueño que no pudo ser El destino nos manda un camino a seguir por el cual no podemos volver Con el tiempo no llegó el ocaso a cambiar nuestro rumbo de andar Solamente me quedó el consuelo de contar con tu noble amistad Solamente me quedó el consuelo de contar con tu noble amistad